Ya estamos acompañados de la doctora Tatiana Vidao Reyes, directora del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y también del doctor Pedro Guillo, jefe del Seguro Integral de Salud. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hace algunos días estuvimos con este doctor Grillo, hablando un poco de lo que significa el inicio de esos procedimientos que se van a hacer también en paralelo, y mejor dicho, en los Estados Unidos, en el hospital, en el Jackson Memorial Hospital, en Miami, y de lo importante que eso significa, pues, para brindarle garantía de vida a pequeños que de repente no lo tienen por sus recursos económicos, no de sus familias. Doctora Vidao Reyes, es una buena noticia, sin duda, la que estamos compartiendo ahora, porque ya hablamos de un primer caso, ¿no?, de Carlitos, que va a ser sometido dentro de poco a esta intervención. Por supuesto, es una excelente noticia, porque deja ver los resultados de todo el trabajo realizado en todos los últimos meses por todo el equipo del Estado, donde ha participado diferentes grupos, desde el Ministerio de Salud, el CIS, el INEN, todos hemos sumado esfuerzos para que esto se haga realidad. Ahora, esto es una suma de esfuerzos, doctor Grillo, que en definitiva también ya está rindiendo sus frutos en nuestro país, ¿no?, en el Perú. Si hablamos, pues, de cifras, nos vamos a quedar cortos para decir que a fines del año pasado, ¿no?, eran más de 11.500 pacientes con cáncer que ya estaban viendo los beneficios de esta nueva política de Estado, ¿no?, de dotarles de tratamiento, ¿no?, a personas que padecen de esta enfermedad terrible. Claro, en efecto, el impacto que ha generado el Plan Esperanza es grandísimo, ¿no? Estamos hablando de más de 11.500 personas que el año pasado lograron acceder a tratamientos contra el cáncer, cifras que no se veían en años anteriores, ¿no? O sea, prácticamente en relación al año 2009, en el cual cerca de 1.800 personas tuvieron acceso a través del CIS, comparado con el año 2012, en que ya estamos hablando de más de 11.500 personas, es una cifra grandísima. Claro, ahora, doctor Vidal, veíamos justamente en imágenes, ¿no?, este informe preparado por un equipo de TVP Noticias que ha viajado y ha logrado viajar en exclusiva hasta los Estados Unidos para ver, ¿no?, lo que va a significar este procedimiento al que va a ser intervenido el pequeño Carlitos. Hablamos de una suma de esfuerzos, y usted también lo ha hecho mención. ¿Qué ha significado, ¿no?, cuánto ha demorado esta suma de esfuerzos para ver ya esto traducido en una realidad? Todo nace desde el planteamiento de desarrollar, de luchar contra el cáncer en el país, de desarrollar el tema del Plan Esperanza. En ese sentido, parte del concepto del Plan Esperanza es trabajar los procedimientos de alta complejidad. En el INEM, desde esa época, se estaban iniciando todos estos procedimientos normativos. El INEM empezó un programa de fortalecimiento hacia miras de trabajar con estos tratamientos de alta complejidad que se puedan realizar en el país. El procedimiento de fortalecimiento de trasplante médula ósea, de los cuales tenemos muchos pacientes que están incluidos en el programa. Uno de los pacientes es este niño que ha salido fuera del país. En este programa no puede realizarse si no hay un apoyo financiero del SIS, porque la mayoría de nuestros pacientes en el INEM son de pobres, de condición de pobreza. Estos niños o los adultos o adolescentes que se están realizando trasplante ahora en el INEM cuentan con la tecnología, el equipo médico, el equipo de supervisores también de Miami, de la Universidad de Miami, vinieron y visitaron el hospital. Acondicionamos el INEM con la telemedicina para poder hacer las transferencias y acondicionamos el INEM también para poder recibir a estos pacientes después del procedimiento. O sea, todo es un trabajo coordinado, bien hecho, formal, con todos los procedimientos científicos que se deben cumplir rígidamente. El INE se también participó en la revisión del instituto. El Ministerio de Salud por eso nos otorgó la acreditación en el último mes, a fines de enero, como unidad donadora y trasplantadora del Ministerio de Salud. Doctora, ¿eso significa que esa moderna tecnología, infraestructura que hemos visto en el Jackson Memorial Hospital, en este hospital de los Estados Unidos, también ya se cuenta en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas? Sí, lo contamos. Tenemos un servicio de inmunocomprometido y trasplante en médula ósea que fue inaugurado en agosto del 2012 que se puso en funcionamiento a las dos semanas de la inauguración y el primer trasplante se hizo en octubre del 2012. Todo con el apoyo financiero del Estado dentro del marco del Plan Esperanza y con el convenio oficial que tenemos con el INE. Precisamente, doctor Grillo, ustedes son como que parte de este gran engranaje, ¿no?, perfecto que está logrando estos resultados positivos en aras de la calidad de vida de tantos peoros que en brazo en los que menos tienen. Ustedes son una pieza clave, ¿no?, con el soporte económico que se está dando en financiamiento. En efecto, se están financiando los casos en el INE a través de un convenio que se ha realizado INE-FISAL-CIS el año pasado y también el financiamiento de los casos que están saliendo al extranjero a través de un convenio que se ha realizado con la Universidad de Miami, ¿no? Sí, nosotros damos el soporte financiero para los casos atendidos, ¿no? Por ejemplo, aproximadamente estamos costeando los trasplantes autólogos en el INE en un costo aproximado de 180 mil nuevos soles. ¿Estos trasplantes autólogos, ¿qué significan, perdón, doctor? Bueno, la doctora Vidalro creo que la explicaría mejor, ¿no? Pero es cuando el paciente recibe células propias, ¿no? Y son tratamientos, perdón, doctora Vidalro, que ya se realizan en nuestro país que están en condiciones de darse. Así que se está siguiendo el programa, los médicos del Departamento de Medicina Oncológica lo han establecido como rutina y está sistematizado. Y estamos sistematizando los otros tipos de trasplante con un acompañamiento técnico con las alianzas internacionales que cuenta el Instituto. Ahora, esta precisión y esta definición de esta intervención, ¿no? En este procedimiento de un autólogo nos sirve también para hacer la precisión de que no todos los casos de niños con leucemia que estén en escasos recursos son potenciales pacientes para viajar al extranjero porque hay que cubrir una serie de requerimientos. Exacto. Los procedimientos de trasplante son indicaciones médicas y como tal le corresponde al médico o al científico determinar si un paciente califica o no para un procedimiento médico cualquiera. En este caso para un trasplante. el equipo técnico del INEM es responsable de tratar a los pacientes de la mejor manera con guías científicamente probadas con evidencias clínicas claras y concretas como lo hacemos usualmente y dentro de este marco en algunos en algunos pacientes van a necesitar de estos procedimientos. Que por lo general es cuando la situación no ha visto una mejora. general es cuando tienen ciertos criterios que le dan un riesgo mucho más alto que el paciente no se llegue a curar o cuando su condición clínica después de un tratamiento no ha respondido al tratamiento habitual con la quimioterapia y hace una recaída. Entonces son condiciones, son criterios clínicos que para entenderlo son técnicamente y científicamente probados que te dice a este paciente lo vamos a transplantar y le corresponde tal tipo de trasplante. Y en lo que sí deberíamos hacer la precisión y es lo importante de este tema es que al final de lo que se trata es que el gobierno no está escatimando esfuerzos ni dinero para agotar los últimos recursos hasta los finales para que una criatura de escasos recursos vea aviso mejorada a su salud que padezca leucemia. Por supuesto esto es algo que nos mantiene vivos el hecho de poder trabajar por cada paciente y por cada niño de este país que necesite un procedimiento y es darle el acceso a la tecnología y a todos los procedimientos más modernos para obtener la recuperación de su salud. Y ahí se suman esfuerzos doctor Grillo y en definitiva incluso veíamos en el informe que hay empresa privada también que de alguna manera se ha sumado pero aún así esto no significa que el gobierno no esté solventando por ejemplo en el caso del albergue la estadía temporal de los familiares de las criaturas que vayan a ser operadas. Claro, en efecto la fundación Ronald McDonald's nos ha brindado la posibilidad de albergar a los menores ha habido una muy buena recesión de parte de ellos un gran apoyo sin embargo este es un albergue que si tiene un costo que también está financiando el estado peruano que es de 20 dólares diarios ¿no? Sin embargo es un costo que es no considerable menor Ah, de hecho la otra alternativa está en el orden de los 120 a 125 dólares diarios que es una alternativa privada que también está porque no siempre Ronald McDonald's va a tener espacio para los menores en los casos en que esto no ocurra hay la otra opción y la tenemos también planteada. Digamos que el gobierno central también está planteando cubrir no solamente a propósito de esta albergue que ya brinda una ayuda con el precio módico sino que también hay otras salidas en el paso de dar los pedajas a las familias de los pequeños y lo bueno también es que esta última semana hemos firmado un convenio con la Cancillería mediante el cual el consulado del Perú en Miami se va a encargar de las coordinaciones durante la estadía de los menores de acompañarlos a su llegada de instalarlos de hacer seguimiento y de acompañarlos en el momento de la salida hacia el Perú nuevamente es toda una suma de esfuerzos todo el estado está en este en este objetivo sumando los esfuerzos doctora Virraude ya hemos visto a Carlitos que va a ser el primero el primer paciente peruano que va a ser sometido a un procedimiento allá gracias al plan esperanza el financiamiento que da el CIS de que otros casos estamos hablando ya hay una lista de espera como es que se van a dar si en junio enviamos las muestras de nueve pacientes de nueve niños que necesitan tratamiento no emparentado que es uno de los trasplantes que no se realiza en ningún establecimiento del país y de ellos tenemos por lo menos tres que ya están en condiciones para uno de ellos fue Carlitos y estamos trabajando la transferencia de dos de los niños él lo está trabajando el momento de la transferencia él se hace una reunión con telemedicina con el equipo de Miami y se transfiere luego para los procedimientos administrativos al CIS y el CIS ha hecho un excelente trabajo ha estado en Miami ha generado todo un sistema de recepción y han estado como dos dos semanas acondicionando para que estos niños no tengan problema el momento que lleguen y bajen del avión en Estados Unidos entonces ese es realmente un sistema que protege al paciente y que se preocupa de cada detalle para hacerle la vida más fácil a estas familias que necesitan este tipo de tratamientos claro es un trabajo articulado en la cual se va sumando su esfuerzo ahora doctora Vidalro imagino que en la medida de lo posible el ideal será que en algún momento estos niños ya no salven al extranjero sino que esas intervenciones esos procedimientos se realicen en nuestro país es importante nosotros tenemos en el INEM el programa y seguimos trabajando para implementar en forma progresiva y ordenada porque necesitamos hacerlo en forma segura los siguientes tipos de trasplante el tema de los niños se van a implementar no más de un año y también el Estado está trabajando con otros sistemas con otros hospitales como el hospital del niño y todo esto en algún momento tiene que verse los resultados que bueno doctor Grillo ya para terminar y se prevé un incremento en el presupuesto para continuar con estos casos de hecho ya nos han incrementado el presupuesto el presupuesto del CIS para el año 2013 ha sido duplicado de 560 millones aproximadamente que teníamos en el año 2012 estamos llegando a los mil millones de nuevos soles eso nos garantiza que no todo va a quedarse en buenas voluntades nada más sino que en definitiva en efecto hay una disposición que se ha demostrado con hechos no a través de transferencias efectivas cosas que no veíamos hace muchos años y aparte hay que tomar en cuenta que en el caso específico de trasplante de médula ósea es un procedimiento que golpearía cualquier economía así sea pobre o no pobre eso hay que tomar en cuenta que también es otra de las visiones que estamos empezando a desarrollar en relación a lo que es la población objetivo del seguro integral de salud en ciertos aspectos buenísimo bien muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana vamos a estar pues gratos de recibirnos nuevamente con mejores y buenas noticias como las que nos traen ahora a partir del plan esperanza y todo y ver como es que todo el aparato estatal y la empresa privada todas las instancias que hacen posible esto están trabajando de manera articulada eso está muy bien muchísimas gracias gracias